Música Queremos a todos nuestros niños y jóvenes en sus escuelas, que es donde deben estar. La presencia del maestro, más que nunca, es importante en la vida, en la salud mental de nuestros estudiantes y en su desarrollo integral. Música Este avance tiene que ir unido a más niños vacunados. Ya tenemos esta oportunidad que nos da la vida, así que aprovechémosla, que esa es la mejor herramienta para poder regresar a la presencialidad. Es importante reiterar a los padres de familia la confianza de estar muy atentos a los puntos de vacunación en cada uno de sus municipios para que nuestros niños sean vacunados. Aquí vamos a hacer un esfuerzo gigantesco para poder tener a toda nuestra población estudiantil vacunada. La presencialidad como tal es un reto y en los departamentos lo estamos asumiendo con trabajo en equipo con el Ministerio de Educación. Música Música Música